Amigos y amigas, jugones y jugonas, hoy vengo a platicarles de Picture Perfect Este juego de Arkham Wonders es para de 2 a 4 personas Pero yo lo tengo con la expansión para que sea hasta 6 personas Así que este ya trae las cosas necesarias para jugar hasta 6 personas Por lo que esta caja ya no me sirve de nada En cuanto a Picture Perfect, bueno, aquí están los contenidos Lo tengo un poco desordenado, pero aquí voy a platicarles qué es lo que contiene Cómo es que funciona, como les digo, el base es para de hasta 4 Así que tenemos ahorita 6 diferentes tableros para poder jugar hasta 6 personas Estos tableros me van a servir para ir armando lo que son los puntos de victoria al final Saber cuáles son las diferentes condiciones para ir perdiendo o ganando puntos de victoria Y además, bueno, este nos va a servir para ocultar a la familia A donde le vamos a estar tomando la foto Porque en Picture Perfect lo que estamos haciendo es juntar una familia Y acomodarla porque somos los fotógrafos de esta familia Quieren una foto familiar y nosotros vamos a tratar de hacer todo lo posible Para poder tenerlos acomodados y tomarles su foto Y para eso vamos a tener también estos tableros Donde vamos a poner la mesa que por aquí ya tengo armada Como pueden ver, pues son diferentes mesas No importa qué tipo de piso pongan Al final de cuentas, lo que importa es lo que van a hacer con su mesa Las reglas, como ya saben, para que sepan cómo es que se juega Pero para eso estoy yo aquí Es un juego bastante sencillo para jugar Claro que tiene su guía para el momento de estar tomando la fotografía Porque tiene sus detallitos, como ustedes saben Lo importante de estos detalles es que al momento de tomar la foto Tú puedas ver la pantalla de cómo es que está quedando Porque eso es lo que vamos a puntuar al final del juego Lo interesante del juego es que cada familiar quiere algo diferente Cada uno de ellos dice Ah, yo quiero estar enfrente, yo quiero estar atrás Quiero estar junto a este primo Quiero estar junto a esta tía No quiero que tal persona salga en la foto Y ellos van a venir con nosotros y nos van a dar esa información A través, pues, de todas estas tarjetas que vamos a tener ahí en la mesa Bueno, van a estar en unos sobrecitos Que cada sobrecito corresponde, pues, a uno de estos familiares Entonces, tenemos bastantes tarjetas Entre ellas, por ejemplo, aquí están unas que nos van a servir Para lo que son unas opciones de juego Ya les voy a explicar cómo es que funciona Tenemos también, cada quien, una de estas cartas VIP Estas nos van a servir para agregarlas a uno de los sobres que tenemos por acá Que corresponden a cada uno de los diferentes, pues, parientes que van a estar en la foto Y al momento de agregar esta tarjeta en ese sobre Vamos a hacer que esta persona puntúe el doble Ya sea positivo o negativo Porque efectivamente vamos a poder puntuar de manera negativa Y aquí ya tenemos lo que son todos los diferentes requerimientos que tiene cada familiar A lo mejor quiere estar en el centro del tablero A lo mejor quiere estar, bueno, junto a la mesa más bien Quiere estar del lado derecho de la mesa Quiere estar hasta atrás de la mesa Porque tenemos, como les digo, nuestra mesa Donde vamos a estar ahí teniendo también unas cositas encima Que cada jugador comienza con una cierta cantidad de platillos, velas y demás Copas de vino Entonces cada uno de ellos va a venir en un sobrecito Diciéndonos qué es lo que desean para el momento de que se tome la foto Como les digo, aquí tengo todo para jugar hasta seis personas Entonces tenemos aquí un, dos, tres, cuatro, cinco, seis mesas Y seis familias Así que como les comento Vamos a tener, dependiendo de la cantidad de las personas en la mesa Algunas tarjetas de estas disponibles Y nos van a ir indicando cada turno en caso de que deseen usarlas Algo en especial Bueno, siempre se van a usar Pero hay diferentes tipos de tarjetas que van a poder estar utilizando Por ejemplo, hay unas que te permiten hacer ofertas Hay unas que simplemente te van a decir Hay que mover un personaje Vamos a quitarle el sobre de algún personaje Y va a haber sobres en la mesa También para así identificar, bueno Qué es lo que quiere cada uno Es un juego con información oculta Donde vas a tratar de averiguar la mayor posible Para así ir acomodando los personajes alrededor de la mesa Conforme a tu tablero Entonces digamos que esto quedaría algo así Y aquí irías acomodando los personajes Para al final ir, presentarte y tomar la foto Y con ello puntuar al final del juego Y para eso, como les digo En su pantalla de jugador Van a tener aquí donde van a llevar el conteo de sus puntos de victoria De acuerdo a qué tantos de las peticiones que hicieron Cada uno de los parientes tomaron en consideración Entonces esto va a ser algo así Y eso es lo que va a definir cuántos puntos ganan al final del juego Qué tanto hicieron De lo que cada uno de los parientes locos Querían de su fotografía Pero déjenme lo acomodo Y trato de explicar un poco más a detalle Cómo es que funciona Picture Perfect Un juego de Arkham Wonders Diseñado por Anthony Novel Y listo Ya tengo todo acomodado para poder jugar Picture Perfect Ahora, este como pueden ver Son una, dos, tres personas Somos tres en la mesa Así que vamos a usar las tarjetas que son para de tres a cuatro Se recomienda en el primer juego usar solamente cartas de intercambio Que son las que tienen este simbolito en la esquina Hay cartas también de oferta o de subasta Que son las que tienen este simbolito Que se recomiendan utilizar a partir de la segunda Ya que estén familiarizados con cómo funciona el juego Aquí yo ya agarré seis al azar del montón Que son para tres o cuatro Estas son para cinco o seis jugadores Donde hay tres de intercambio Y tres de subasta Ya tengo yo mi mesa Tengo todos mis personajes Y comenzamos aquí en esta versión De tres personas con cuatro sobres cada uno Y dos sobres en el centro de la mesa Lo que vamos a hacer cada turno es bien fácil Primero vamos a revisar cada folder uno por uno Para ver la información de este personaje Por ejemplo Ella dice que quiere estar lejos de la mesa ¿Dónde estás? Aquí estás Bueno, vamos a colocarte lejos de la mesa Y luego dice Quiere que estar del lado derecho Ok, lejos y del lado derecho Y dice Quiero estar en la fila de atrás Ok, perfecto Ya la tengo acomodada como quiere Y hay que hacerlo de esta manera Para evitar revolver luego las cartas de un invitado Con las cartas de otro invitado Así que vamos a ir de uno por uno revisando Qué es lo que desean Por ejemplo Aquí este tío Dice que quiere estar junto a ella A ella todavía no la puedo colocar Porque todavía no sé qué quiere Dice que quiere estar junto a la mesa Así que vamos a colocarlo aquí Junto a la mesa Y dice que quiere estar junto a ella Ok, vamos a poner a ella por aquí Y a ella vamos a colocarla por acá Vamos a suponer que eso es lo que ellas desean Esperemos que funcione Aquí pues ninguna de ellas dos las tengo todavía Así que me voy a quedar con la duda de esa información Porque eso es un juego con información secreta Que vamos a ir averiguando En caso de que veas que uno de los parientes No te está sirviendo Lo puedes aventar abajo de la mesa O simplemente dejarlo fuera de la foto Este tío es el que tiene estas instrucciones Ese quiere estar por acá entonces Ahí vamos a ver Queremos Vamos a dejarla ¿Dónde la puedo poner? Miren si pongo este acá Y este acá Y este aquí Ya estoy cumpliendo con los dos requerimientos Y listo Lo regresamos a la bolsa Y ahora acá el tío Freud ¿Dónde está? Está por acá Dice que no quiere nadie enfrente Que quiere estar en esta línea Y que quiere estar en esta línea Bueno vamos a ponerlo entonces En este espacio Tratando de que nadie lo bloquee Para al menos cumplir dos de las tres Porque al final del juego Vamos a revelar todos ellos Y vamos a revisar cuántos puntos de victoria generamos Y de este lado ya tenemos listo Para saber Si no cumplimos ninguna Son menos tres Si cumplimos una Es un punto de victoria Si cumplimos dos Son tres puntos de victoria Y si cumplimos las tres Son seis puntos de victoria Si la persona no está en la foto Pues no nos va a dar nada Y cada par de decoraciones Nos va a dar un punto de victoria Este es solo el comienzo Hay que ir viendo Qué es lo que tenemos Y a partir de aquí Vamos a comenzar ¿Qué es lo que sigue? Bueno El primer jugador En este caso yo Después de que ya hicimos esto Aquí nos habla de toda la ronda Dice primero Vamos a revisar nuestros portafolios Y tratar de acomodar A los invitados Después vamos a revelar La carta del tope De estas de acá Y esta nos va a dar Una acción Para llevar a cabo En este caso Es una oferta Una subasta Y esta es una Subasta secreta Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a pagar esa subasta? Con estos artículos Con las decoraciones Quien más decoraciones ofrezca Es quien se va a llevar El sobre que yo quiero ofrecer Por ejemplo Ahorita quien me deja con la duda Es este Así que este lo voy a guardar Ella ya sé que la tengo perfecta Así que esta vamos a subastarla Y dice aquí que Comenzando conmigo Escojo uno Y todos los demás Van a en sus manos Esconder estos Para hacer su subasta secreta Y en caso de que empaten Bueno Van a volver a hacer Una segunda subasta secreta Y esto Todas las personas En la mesa Lo vamos a hacer Y como son seis cartas De estas Van a ser seis rondas Que vamos a tener Donde vamos a estar Intercambiando la información Así que tienes que saber Qué información guardarte Qué información compartir Ahora Yo sé que Esta ya la tengo Perfectamente completada Entonces puedo agregar Mi carta de VIP Así Yo ya sé que esta Va a valer el doble En lugar de seis puntos Voy a ganar doce puntos Porque esta Ya está completada Básicamente Solamente tengo que asegurarme De que no se mueva del lugar Así que así comienza Y todos ofertan Ah yo ofrezco uno Bueno ofrecieron en secreto Ofrecieron uno y uno Bueno bueno ofrecer Ah bueno acá ofreció dos Ah bueno se lo gana Y tengan cuidado De no revolver Los que recién están ganando Déjenlos separados De los que ya tienen Porque estos Ustedes no pueden ofrecerlos En subasta Así que ahora Pues yo que yo terminé Ya me dieron Mis decoraciones Ahora sigue la otra persona Ofrece uno Se lo gana la otra persona Lo dejamos afuera Y ahora esta persona Ofrece este Y yo me lo gano Terminamos la ronda Esta pues Se descarta Porque ya no se va a utilizar Y ahora lo que sigue Es comenzar una nueva ronda Pasamos esta tarjeta A la siguiente persona Que ahora va a ser Quien va a llevar La ronda Lo primero que vamos a hacer En la segunda ronda Es revisar El nuevo Sobre que tenemos Si quieres puedes revisar Los que ya tienes Pero recuerda De sobre por sobre Ahora ella Dice que no quiere Que nadie le vea la cara A ella Así que puedo dejarla Fuera de la foto Dice que no quiere Que nadie le vea la cara A esta persona Entonces hay que Tratar de bloquearla Y dice que quiere Estar parada Junto a Freud Ya se me complicó Porque ahora tengo Que ver como hacer Para que el Que quiere estar En esa posición Este cerca de ella O simplemente Pues saber que De estas tres Solamente va a poder Cumplir una O que puede cumplir dos Después de que Reacomodaron todo Bueno ahora si La meten de vuelta A su portafolio Y lo guardan Y esto es porque Estamos haciendo Una foto familiar Queremos que la familia Este feliz con la foto Y mientras más personas Logremos hacer felices Más puntos de victoria Vamos a poder obtener Claro que vamos a poder También llegar a tener Puntos negativos Lo cual es muy importante Ahora tenemos Dos sobres ahí en medio No sabemos Quienes están ahí Así que tenemos Información todavía Que conseguir Esta persona Bueno saca la siguiente Carta y dice En robo Todos los jugadores Simultáneamente le quitan Un sobre a la persona En su izquierda Ahora para este momento Este sobre ya está ahí Y este sobre ya está allá Y ahora lo que vamos a hacer Bueno es que vamos a quitarle Un sobre de los que tiene Si vamos a poder revisar Cuáles son los diferentes Invitados que tienen Por ejemplo yo quiero agarrar A este invitado Ah no mira Si 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 A quien quiero agarrar De los cuatro que tiene Yo creo que quiero agarrar A este invitado Y así cada quien va a agarrar Un invitado De la persona A su izquierda Entonces por acá Va a agarrar este Y por acá Me van a quitar Este de aquí Y si Recuerden que yo puse Mi tarjeta VIP En uno Y ustedes pueden hacerles saber Saben que Este tiene una tarjeta VIP Para que así ellos sepan Que ese sobre Vale el doble de puntos Para que traten de completarlo Eso puede ayudarles Al momento de hacer la subasta Aquí esto simplemente Es robo Una vez que Ya hacemos esto Terminamos Acabamos el turno Pasamos la tarjeta De la ronda A la otra persona Revisamos ahora si Al inicio del nuevo turno Que es lo que tenemos aquí Y perfecto Miren Él quiere ser él Él quiere estar hasta atrás Y dice que quiere asegurarse Que nadie le vea la cara Al perro Que no se le pueda fotografiar Así que vamos a poner al perro Aquí atrás de todos Para que no se le pueda fotografiar Porque al final del juego Eso es lo que quiere Y este recuerden Acomodarlo así Para que Cuando lo estén Intercambiando No puedan ver Y cuando lo saquen Puedan ver Que es lo que necesitan Y una vez que hayan pasado Las seis rondas Lo que vamos a hacer Es ir y tomar La foto De la familia Entonces ahí tienen que asegurarse Que no se salga La información de la foto Por ejemplo Aquí Como pueden ver Se puede ver Todo lo que está Allá adentro No se puede No se sale de la toma Y vamos a asegurarnos Por ejemplo aquí Que no se vea el perro No se vea el perro Ok son puntos Así Es como vamos a saber Que estamos cumpliendo Con los objetivos Y si pueden utilizar Por ejemplo Las decoraciones también Para ofuscar la cara De algunos de los personajes Porque esto es lo que Estamos intentando lograr Tomar una foto Que sea perfecta A como ellos lo desean Y esto nos va a dar puntos Al final del juego Y listo Aunque es sencillo Bueno esta es la explicación De como es que funciona Picture Perfect Un juego de Arkham Wonders Pero Doc No has dicho como puntuamos Claro que si les dije Al finalizar Ya que hayan tomado su foto Y todo Bueno vamos a ir revisando Cada uno de los sobres Vamos a revisarlos todos Vamos a poner nuestro cubito Aquí en el tablero Y conforme vamos revisando Cuantas cosas cumplimos De lo que nos pide cada invitado Vamos a ir moviéndolo Hacia adelante Quien tenga más puntos Al final del juego Es quien va a ganar Y recuerden Menos tres puntos Si no cumplen ninguna Un punto si cumplen una Tres puntos si cumplen dos Seis puntos si cumplen tres Si no está en la foto Pues no te va a puntuar Y por cada dos decoraciones Es un punto al final del juego Les recuerdo Si están jugando con el modo sencillo Donde no hay subasta Entonces Las decoraciones No les van a quitar Ni les van a dar puntos Porque todos van a tener Los mismos diez decoraciones En su mesa Y ahora sí Esto fue Picture Perfect Yo soy el Doc Logan Recuerden Darle un flashazo Ahí al botón de suscribirse Y sobre todo Jugar algo diferente Darle un flashazo Gracias.